Ocho meses y 17 días después de su inicio, el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff llegó este miércoles a su desenlace. 61 senadores, muchos de ellos señalados de corrupción, votaron a favor de retirar de su cargo a Rousseff definitivamente. Se consolidó el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. De los 81 senadores presentes en la sesión especial del Senado, 61 votaron a favor del impeachment y 20 en contra. Con 61 votos registrados, 20 votos en contra y ninguna abstención. Y así queda la presidenta acusada y es condenada a perder el cargo de presidenta de la República Federativa de Brasil. Por su parte, la propuesta para la inhabilitación de la mandataria Dilma Rousseff para ejercer cargos públicos por ocho años no rindió frutos. El Senado Federal decidió no inhabilitarla para cargos públicos al no haber obtenido en esta votación dos tercios de los votos constitucionalmente previstos. Verificamos 42 votos favorables a aplicar esta pena, 36 en contra y tres abstenciones. La destitución de Rousseff fue condenada por diputados de izquierda. La senadora del Partido Comunista de Brasil, Vanessa Garzotín, subrayó que lo sucedido este miércoles en el Senado no se trata de un golpe contra la mandataria, sino contra la democracia del pueblo brasileño. Es una decisión política y no les gusta que digamos que es un golpe, pero lo decimos porque cuando vimos el proceso legal no vimos un solo crimen. Esto no es un juicio político, esto es un golpe, no contra Dilma, sino contra Brasil, contra el pueblo brasileño. Dice que Dilma perdió la gobernabilidad y por eso hay que inhabilitarla. Pero nosotros decimos, mira Temer, tú no tienes legitimidad para gobernar este país. Tras tanto, en el Palacio Presidencial, cientos de manifestantes se concentraron para respaldar a la mandataria. Con pancartas y consignas rechazan la medida que calificaron como un golpe contra la democracia. La presidenta Dilma Rousseff fue reelecta en 2014 por más de 54 millones de brasileños. Tras la decisión, el gobernante interino Michel Temer asumirá el poder hasta finales de 2018.